Hola, bienvenidos a nuestro podcast Nueva Música en tu Radio. Te presentamos nuevas canciones, artistas y discos para descubrir. Tus oídos, un paso adelante. Nueva Música en tu Radio comienza con un lanzamiento muy especial. Raya y el Último Dragón es la nueva película de Walt Disney Animation Studios, en la que participa la cantante y actriz mexicana, Donna Paola, poniéndole la voz en español a Raya, el personaje principal de la película para América Latina. A su vez, Donna Paola interpreta Hasta Vencer, canción que forma parte de la banda de sonido y te la presentamos en este podcast. Bruno Mars y Anderson Tack unieron sus fuerzas para formar una nueva banda, Silk Sonic. Su single debut se titula Leave the Door Open, formará parte del álbum An Evening with Silk Sonic, que también se hizo en colaboración con el legendario músico-funk Betsy Collings. Esta es la primera colaboración oficial de Mars y Pack, aunque anteriormente estuvieron de gira juntos, cuando Pack fue al acto de apertura del 24K Magic World Tour de Mars en 2017. Llega al podcast de Radio Disney, Leave the Door Open, Bruno Mars y Anderson Tack. En la semana de lanzamiento de su tan esperado álbum Mis Manos, el exitoso cantautor Camilo no deja de sorprender a sus fanáticos. Machu Picchu es el cuarto sencillo que forma parte de este proyecto, uno de los álbumes más importantes en su carrera. Machu Picchu cuenta con la participación de Evaluna Montaner y viene acompañado de un video el cual fue filmado en Chía, Colombia, dirigido por la propia Evaluna y Santiago Achaga. Ay, dime qué diste cuando me viste, sé sincero. Ay, dime qué pasó cuando te pasó por la cabeza. Yo sé que estás loca, pero tú más loco de haberte fijado en mí. Yo sé que estás loca, pero tú más loco de haberte quedado aquí. Yo hago lo que quieras, Camilo y Evaluna. Otro de los lanzamientos más esperados de la semana llega de la mano de Selena Gómez y DJ Snake. Después de su colaboración súper exitosa en Taki Taki, DJ Snake y Selena vuelven a unirse para traernos Selfish Love. La canción llega apenas una semana antes de que Selena publique su EP Revelación, que verá la luz el 12 de marzo. Hay nueva música en tu radio. Te presentamos a Selena Gómez y DJ Snake, Selfish Love. En este nuevo episodio seguimos descubriendo canciones de Déjà Vu, el último disco de estudio de CNCO. Si hablamos de clásicos de la música latina, Cristian Castro es uno de los preferidos en todo el mundo. Su éxito por Amarte Así forma parte de las reversiones de CNCO. Imprimiendo su particular estilo musical, CNCO Enamora y busca que padres e hijos conecten con estos temas llenos de nostalgia y recuerdos. Por Amarte Así, Por Amarte Así, Si esa es mi fortuna y si esa es mi castigo. Será que tanto muere que eso está prohibido, y sigo aquí muriendo por estar contigo. Por Amarte Así, aún más sobre tu boca y sin poder besarla, cerca de tu piel y sin poder trocarla, perdiendo deseos contra la mirada. Por Amarte Así, Por Amarte, Por Amarte, Por Amarte Así, Otra semana importante para Justin Bieber. Luego de cumplir 27 años, el artista anunció en redes el lanzamiento de Hold On, revelando la obra de arte de la canción, que lo presenta en una motocicleta por la noche. Esta canción formará parte de su próximo álbum, Justice. Tras más de 11 años de trayectoria, el artista canadiense sigue siendo uno de los más queridos por millones de fanáticos en todo el mundo. Cientos de usuarios lo convirtieron nuevamente en tendencia dedicándole videos, canciones y fotografías el día de su cumpleaños. Aquí llega Hold On, lo nuevo de Justin Bieber. I need you to hold on, Heaven is a place not too far away, We all know I should be the one to say, We all make mistakes, Take my hand and hold on, Tell me everything that you need to say, Cause I know how it feels to be someone, Feels to be someone who loses their way, Otro nuevo adelanto llega al podcast de Tu Radio. El artista español Álvaro Soler presenta Magia, el primer sencillo con el que el solista adelanta su próximo álbum de estudio. Tras conquistarnos con el mismo Sol, Sofía, Yo Contigo, Tú Conmigo junto a Morat y La Cintura, canciones que disfrutas en toda nuestra cadena Radio Disney Latinoamérica, llega Magia, lo nuevo de Álvaro Soler. Bañarnos en el mar, bañarnos antes de que me pillen la luna besando tu piel, Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. La banda multiplatino ganadora de tres premios Grammy, Maroon 5, lanza su nuevo trabajo Beautiful Mistakes, junto al artista proveniente de Houston, Megan Distelion. El sexto álbum de estudio de Maroon 5, Red Pill Blues, cuenta con el hit global Girls Like You, alcanzando el número uno en el Billboard Hot 100 por siete semanas consecutivas. La pista también obtuvo más de tres millones de visitas en YouTube, convirtiéndose en el video más visto del 2018. El single Memories acumuló más de 650 millones de visitas. Maroon 5 ha tocado más de 120 conciertos en más de 30 países. Ahora, Adam Levine y su banda nos presentan Beautiful Mistakes, lo nuevo de Maroon 5 junto a Megan Distelion. Te presentamos a Maya Refico, nacida en Estados Unidos y mudada a Buenos Aires a sus siete años. Con casi una década como cantante profesional, ha sido inspirada por artistas como Aretha Franklin, Beyoncé, Stevie Wonder, The Jackson 5 y Rosalía. Las inclinaciones musicales de Refico incluyen pop, trap, urbano y latino. Con tan solo 20 años, obtuvo gran reconocimiento como actriz de televisión. En el año 2019 se destacó en un rol protagónico del legendario musical Evita en Broadway. Y en el 2020, la joven artista fue nombrada la segunda macro influencer más importante en TikTok Argentina. Tras el éxito de su single Tuya, y después de pisar un escenario virtual en diciembre pasado para celebrar su debut en solitario, con fans de todo el mundo, Maya Refico lanza The Tea, su segundo sencillo. Y te lo presentamos en este podcast. Si no fue lo mismo otra vez, de a la hora que no sé, ya no vuelve a pasar, de ti no quiero más, te acostumbras que que yo te perdone, pues ya no vuelve a pasar, de ti no quiero más. Con esta canción, cerramos este episodio de Nueva Música en tu radio. No olvides suscribirte, acompañarnos y activar todas nuestras notificaciones para conocer más de todo lo que tenemos en tu radio. Radio Disney. Tus oídos, un paso adelante. Adelante. ¡Gracias!